¡Hey colegas! Aquí Kylen y estamos en Monster Hunter XX. ¿Qué es este juego? Pues es el nuevo Monster Hunter que ha salido en Japón hace ya tiempo para la 3DS y va a salir... no sé cuándo exactamente, todavía no creo que no hay fecha, tampoco lo he mirado. Va a salir pues en... claro que en América y en Europa. Y se ha confirmado que también va a salir para la Nintendo Switch, o sea, ya el motivo perfecto para pillarme Nintendo Switch. Lo que pasa que no tengo pasta para comprármela. Así que venga, vamos a crear un nuevo juego, vamos a tener que contentarnos con la 3DS que le vamos a hacer. Y este juego está en japonés, pero lo han parcheado en inglés, por lo tanto vamos a poder jugar un poquito y entender un poquito a ver cómo va. Porque quiero esta vez ya en serio ponerme con el Monster Hunter, ya que es una saga que siempre, siempre me ha gustado. Y apenas la he jugado. Así que... bueno, apenas. La he jugado mucho. Desde aquellas épocas, desde la PSP. Madre mía, el Monster Hunter Freedom y estos caracteres que están en japonés que los tengo que cambiar. Así que vamos a cambiarlos. Voy a crearme el personaje y ahora lo veréis. Pues ya está, nuestro personaje creado. Vamos a confirmarlo. Como se confirma aquí. Aquí. Vamos allá. Exacto. Ay, es verdad, los estilos de lucha. Pues no me acuerdo cuál era exactamente ahora, cuál era el que a mí me gustó. Así que le voy a dar al primero de todos y al primero que salga. Esto mismo. Ah, y el tipo, a ver cómo me gusta más. Eh, así. Siempre me ha gustado. Para grabar es mejor realmente, es mejor así. Pero siempre... Uba, que muevo la cámara. Pero siempre me ha gustado el clásico. Eh, este de aquí. Aunque igual me pongo este de aquí. Y a ver este. Vale, se me está bebiendo todo el de Dacua ahí. Nada, me voy a poner este. Yo creo que sí. Sí, vamos a ponernos este. Para hacer aclaraciones y demás, yo creo que va a ser lo mejor. Así que empezamos nuestra aventura en Monster Hunter. Y venga, a guardar. A ver cómo es este, ¿no? Que es el XX. Así que vamos allá. La aldea, por lo que veo, es la misma. O sea, es como si fuera una expansión del Monster Hunter X. Aquí como... ¿Cómo lo se llamó? Aquí como se llamó el X. Ah. X Cross fue el Monster Hunter. ¿Cómo? No. Joder, pues ahora no me acuerdo cómo se llamó aquí. O sea, siempre me acuerdo más en los nombres japoneses. Porque son más fáciles. Porque aquí es que... Madre mía. Vaya nombres que les ponen. Bueno, pues esto realmente veo que es lo mismo, ¿no? O sea, es el mismo juego, pero con más extras. Que es lo que pasó con el Monster Hunter 2, por ejemplo. El Monster Hunter 2. Y luego salió Monster Hunter 2 Portable. Que era como una pequeña expansión. O sea, el mismo juego, pero con muchísimo más contenido. Y nuevas más cosas. Que es como... Joder, y eso no lo podéis hacer en una actualización. Y no hacerlo de esta forma, tan... No sé. Me estáis vendiendo prácticamente casi el mismo juego. Con las mismas misiones parecidas y demás. Y como esto está en medio japonés. Pues no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Así que... Pues le damos todo a que sí. Aunque estemos vendiendo nuestro alma al gato ese, ¿no? Voy a bajar un poco. Porque igual a mí no se me escucha tanto. Por tan volumen que estoy teniendo ahí. Ahí yo creo. Vale, ya está. Y como he dicho. Siempre no tengo capturadora de la 3DS. Así que ya lo siento. Intento grabarlo lo mejor que puedo. Con... Con ahí algo... Pues algo decente, ¿no? Pero bueno, sé que no se ve como debería de verse. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Joder, si tuviera capturadora de la Nintendo 3DS. Créedme que traería muchísimos juegos. Y... Sería... Vamos. Es que hay muchos juegos. Muchísimos juegos que son la leche en la 3DS. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y yo creo que... ¿Vosotros qué pensáis? Ahora que están sacando la Nintendo Switch. ¿Qué pensáis? ¿Que es la sucesora? Porque dicen que no. Pero yo creo que sí. Que al final es la sucesora de la 3DS. De la Nintendo 3DS. Y de la Wii, ¿no? O sea... Ya sabéis que Nintendo tenía dos ramas de consolas. La sobremesa. Y la portátil. Que era la Wii y la DS. Y eran las dos ramas. Pues ahora parece ser que las han juntado. Porque es que tiene toda la pinta de que... Sean las sucesoras de las dos cosas. Me acabo la mala. Aquí tenía que hacer algo. Si es que es lo malo del principio. Y ya sí sabemos exactamente cuál es. O sea... Que esto ya lo hemos hecho anteriormente. Así que... Veo que sí. Que el principio es todo igual. Que el Monster Hunter... Joder. ¿Cómo se trajo aquí en español? Lo pondré en una etiqueta, ¿vale? Porque es que ahora no recuerdo cómo se trajo en español. Y... Estoy ahí como... ¡Ah! ¿Cómo era? ¿Cómo era? Así que... Vale. Esto es para cambiar lo de la forma de atacar. Y... Yo creo que aquí... Vale. Este... Y nos habla todo en japonés. Uy, la chica ahí. Qué guapa. Vamos a hablar con ella. Hola, chica guapa. ¿Quiere usted tomar algo conmigo? Ahí en la taberna del lado la tenemos a cuatro pasos. ¿Está muy ocupada trabajando? Vaya, ya mando calabazas. Vale. Pues... Uy, otra vez tengo que hablar con ella. Y paso todo rápido porque... Oh, vale. Esta es la que da las misiones. Exacto, era la que daba misiones. Pero... ¿Ya un gendrome? ¿De verdad? A ver, a ver. Sí, sí. Uh, lo... ¡Ah, mira! Ahora han puesto aquí. No sé si es que esto ya estaba. Eh... Alto. Bueno, vamos al pequeño. Y vamos a... Ah, vale, vale. Esto no es que este es el gendrome. Sino que te puedes encontrar el gendrome. En esas misiones. Vale. Eh... Tenemos que encontrar... A ver, uno... Uno chulo. Vale. Pues vamos a hacer el de... Diez Macao. Vamos a matar a diez Macao. Aunque con el arma que tengo... Pues como que dudo yo que pueda hacer algo. ¡Ah! ¡No, no, no! Con esta no quiero. Mierda, mierda. Espérate, espérate. Ah, ah. A ver, ven aquí. Sí, ¿no? Eh... Eh... Item set. Eh... Joder. Vale. Creo que ya no puedo cambiar. Porque es que no quería ir con este equipamiento. Quería ir con las... Con las dobles espadas. Pero creo que ya no me puedo meter en la casa. No. Me cago en la leche. Por nada. Se nos ha fastidio. Tendré que ir así. Y así ya seguramente que no gane ni mierda. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? A ver. Vamos a coger las cositas de por aquí. Y a este Monster Hunter cuando salga voy a meterle bastante caña. De hecho le voy a meter caña ya a este aunque esté en japonés e inglés. Es simplemente para ir sabiendo qué bichos van trayendo. Que... Bueno. Que al principio es todo lo mismo que el otro. Pero como el otro por X o Y al final no lo jugué. Pues... Para mí sería como un nuevo juego. Así que... Yo creo que sí. Yo creo que estaría guay que os trajera... Si os gusta el Monster Hunter porque mucha gente me lo pide. Os gustaría que trajera... Aunque esté así en esta calidad de grabación. Os gustaría que trajera así... Contra los Weavers así... O... Bueno. Trucos tampoco es que tiene este juego mucho. Ni guía. Simplemente es tener habilidad en el juego. Mira. Estos son los que tengo que matar. Pero sí que estaría guay... Que trajera... Yo creo que... Cuando los Weavers... Y este arma no sé... Vale. Escudo. Y es que encima tengo la consola en una posición tan rara... Para poder así jugar... Que tendría que pillarme un buen soporte yo creo... Para traeros así al menos los juegos y bien. Vale, vale. Vale. ¿Uno muerto? No. No confirmamos. Por cierto. Con este juego no apoyo el maltrato animal. Esto es un juego. Please. No me seáis... ¡Hala! Más maltrato me hacen ellos a mí. ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, 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 ah. Es que con este arma... No me... No me hallo mucho. A ver. Soy... Y hace tiempo que no juego al Monster Hunter. Venga. Ah, se me ha roto el filo. Vale. Vale, así mato. Sí, pero ya con el filo así lo dudo. Bueno, 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 bueno. Vamos a apartarnos un poco. Que veo que estoy manqueando como cosa mala. Ay, es verdad. Entiendo lo de las... A ver, el filo... Aquí. Vamos a ir a usarlo. A ver dónde están. ¡Uh! Que vienen, que vienen, que vienen, que vienen. Pero no hacen nada. Solo se quedan mirando como a filo. Tío, pues podríais haber aprovechado una ocasión... Vale, este era para esquivar. Y este... ¡Hola! Toma ataque. Esos ataques antes no existían, tío, en el Monster Hunter. Vale, vale, vale. Tengo que matar a 10. Y lo estoy haciendo fatal. Pero bueno. Mientras que no me estoy dando a mí... Pues bien. Y sí, tendría que ir desollando los bichos estos. Que no los estoy desollando. Ahí, para que me den equipo. Y así es como se obtiene equipo... En... En este juego. Vas ahí... Farmeando. ¡Hala, hostia, que me han dado! Pues... ¡Hostia, pati! Pues no. La espada se ha tragado la tierra, tío. No me fastidies. ¡Hala! Otra vez se me ha estropeado, tío. Vaya mierda de... De esto que tengo, ¿no? A ver... Pues info... Vale, voy 5. Y me falta matar otros 5. ¡Mierda! ¡Uh! Pues no me ha dado. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, quítate. Son muy lentillos, de todas formas. Pero como son tan delgadillos... Te tienes que poner ahí bien para darles bien. Y es que por eso me gusta a mí el arma... El... La espada doble, creo que se llama ahora. Antes eran duales. Las duales. Que es que esta sola ataca de frente... ¡Me como la madre! ¡No ha muerto! ¡Toma ya! ¡Ahí estamos! Y bueno, estos bichitos... Bueno, los que os gustan Monster Hunter ya sabéis de qué van, ¿no? Pero estos bichillos son muy pequeños y son demasiado fáciles. Como por ejemplo, cuando te encuentras a un... Rátalos o un... ¡Madre mía! Los que te puedes encontrar. El T-Rex. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿A cuál jugué yo? Además, ¿a qué Monster Hunter he jugado yo? Al que más he jugado... Joder, ya se me da vuelta a romper el arma de las narices. El que más he jugado yo... Ha sido el Monster Hunter... Eh... Portable 3, creo que era. Vale, ¿y no tengo para reparar el arma? Pues bueno. Pues nada, a matar aquí a lo loco. Con la cutre cuchilla esto. ¡Madre mía! Eso es lo que noto yo en estos Master Hunter de ahora. Que enseguida se rompe el arma. Vale, este ya ha matado. Joder, si aquí no paran de salir. Normalmente cuando tú matas a unos bichos de una zona... Ya ahí se quedan. O sea, ya se quedan. Que desapare... Los matas y no vuelven a salir más. Mientras que veo que aquí... Sí, están saliendo en esta misión un montón. Pues nada, aquí me quedo a matar a los 10. Y listo. A ver, vamos aquí a este. Que ahora voy a tardar el doble. Porque madre mía. Y luego también no solo matar. Sino encontrar sus puntos débiles. Aprender a esquivarlos. A farmear para hacer bombas. Epa, epa. Que muevo aquí la cámara a un huevo. Ahora ya está. Ya he completado la misión. Que si bombas. Que si... No sé. Un montón. Un montón de cosas para hacer. Luego te puedes ir... Cogiendo hierbas. Te larañas. Crearte así... Pociones. También hay miel para hacer super poción. Creo que era. Luego para hacer bombas. Trampas. Y en vez de matarlos. Pues los puedes ir capturando. No tienes por qué solo matarlos. ¿No? También puedes capturarlos. Y recibir otras recompensas. Y la... El juego este lo que me gusta es que tu personaje no sube de nivel. No sube de nivel. Simplemente tú subes como habilidad con todo el equipo también que vayas adquiriendo. Y vas así... Pues siendo más fuerte. Por así decirlo. ¿No? Depende de la armadura que tú lleves. Y del arma que tú hayas conseguido. Pues... Pegas más o no. No es por nivel. Así que eso está guay. Está guay. Porque es como... No sé. Más real. Por así decirlo. ¿Y esto que no me teletransporta a la villa? Ahora. Pues nada. Misión cumplida. Pues decidme en los comentarios si os gusta el Monster Hunter. Os dejaré... Bueno. Es que este está en japonés. Pero... Cuando salga a ver si... Mira. Me voy a informar cuando sale. Y así echamos unas partidas. Así que... Espero que os haya gustado. Decidme en los comentarios si os gusta el Monster Hunter. Y hasta la siguiente. ¡Chao!